Música Amigos de Natividad TV Nos encontramos hoy en Casia, en Italia El lugar que conserva los restos de Santa Rita Esta santa que nos recuerda el amor Importante a Dios El amor y la entrega a Dios A pesar de las dificultades Que nos enseña como a través del sufrimiento Encontramos la misericordia Uniéndonos a la pasión del Señor Así como Santa Rita recibiendo este estigma Como lo cuenta su agiografía Pudo encontrar en el sufrimiento personal Familiar Una manera de crecer espiritualmente Desde Santa Rita de Casia A ustedes también les invitamos A que aprendamos todos A encontrar en los momentos difíciles de nuestra vida La misericordia y el amor de Dios Disfruten de las imágenes De la Basílica de Santa Rita de Casia De este lugar que nos enseña Como la misericordia de Dios Se transmite a nuestros corazones La misericordia y el amor de Dios 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 La misericordia y el amor de Dios